Todo preparado para la 15ª Corrida de San Sebastián. Ya está todo listo para que este domingo 19 de enero, a partir de las 10 de la mañana, se le dé el vamos a la 15ª Corrida de San Sebastián, tradicional prueba de running de la región que se realiza a la antesala de la aceleración de San Sebastián, patrono de Perquienco. Por lo mismo, esta tradicional prueba que organiza la Unidad de Deporte Municipal se ha transformado en una fecha ineludible para los corredores de la región y distintas comunas del país, siendo un espacio de más familiar donde niños, jóvenes y adultos puedan participar. Es así como los más pequeños tendrán un espacio para motivarse pues podrán disfrutar de los circuitos de 400, 800 y 1.200 metros y de 10K y 26K para los más experimentados. Las inscripciones son gratuitas y se pueden ver en ticketsport.cl donde encontrarán detalles del recorrido y categorías específicas. La ruta es pavimento y asfalto en su totalidad con un bello paisaje rodeado de naturaleza y aire sin contaminación. También habrá disponible para los corredores un lugar determinado para la guarda ropía. Con respecto a las inscripciones, éstas se podrán hacer también en forma presencial el mismo día de la carrera con su suelo de identidad a partir de las 9 horas. En el evento se primarán a los 3 primeros lugares de las categorías juvenil, adulto, adulto máster, A, máster B y super máster. Además, poleras a los 100 primeros inscritos. La largada de las categorías menores será a las 10 de la mañana en tanto la largada categoría 10K y 26K será a partir de las 11 de la mañana. A, máster B y super máster.